Hoy me he levantado y he dicho, no habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González. Ya te digo que si lo hay Manolo Lama, bienvenidos señoras y señores. Hoy toca la Juventus, que recibirá el Tottenham. Partido de máxima expectación, como se suele decir amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas. Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo Paco. Dos jugadores diferentes pero que siempre están ahí Manolo. No vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. Paco, a mí me impresiona un montón este Allianz Estadion. Casi diría que es uno de los monumentos a visitar de la ciudad. No es para menos Manolo, has visto ya el museo. Es una parte importante del edificio y tratándose de un equipo con tanta historia como la Juventus. Tendrá mucho que enseñar. Vean el equipo que va a poner la Juventus de Turín. Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3 Paco. Sin esotismo, sin novedades. Es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy lucen los extremos. ¡Pueden ver la aliviación del Tottenham! Paco no se le está fijado pero hoy ha optado por una táctica bastante original. Un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media puntas. Mira Paco, hoy vamos a hablar y vamos a acompañar al Tottenham. Por cierto, no sé si sabrán nuestros oyentes que fue el equipo que ganó la primera edición de la Copa de la UEFA. Eso es, en el año 72. Y le ganó la final a otro equipo inglés, al Wolverhampton. David. Dembélé. Falla el pase y lo recupera el rival. Matuidi. Pipite Guaé. Atención, recibe... ¡No duda ahí! Y el balón que se va fuera, la jugadora muy peligrosa. Empieza bien el partido, Paco. ¡Qué cerquita ha estado el primer gol! ¡Esperemos que el ritmo no decaiga! Dembélé. Helmin. Higuaín controla el balón. ¡Qué dirá con el cuero! La Juventus organiza la jugada de ataque. Higuaín se escapa de su hombre. Mal centro, el balón no llegó a su destino. No hace falta que se lo diga yo, porque lo que están viendo es realidad. Llueve y llueve y sigue lloviendo. Y esto yo creo que va a afectar al partido, Paco. Bueno, a mí, Manolo, el fútbol con lluvia me gusta mucho. Muchísimo. Porque podemos ver un partido de lucha muy físico. Evita el peligro robando el esférico. Ahí puede haber una oportunidad. El balón queda suelto. Muy bien, ha conseguido despejar. Dembélé. ¡Chin! Rechazo del portero. ¡Chin! ¡Chielini! ¡Pianic! El pase no le sale como esperaba. ¡Bien! El esférico lo tiene allí. Vaya jugada, podría ser peligrosa. El colegiado anula la jugada por posición antirreglamentaria. Sin ningún tipo de discusión, Manolo. Una lástima. Una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Pepita de Guadín. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué dirá con el cuero! Cada vez más cerca de la... Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Aurier! ¡Ericen! ¡Venatia! Toma la tuve, yo no la quiero. El árbitro no lo duda. Yo quiero ver esa repetición. Pero bueno, este linier es un águila. No se le escapa ni una. ¡Chapó Antonio! Eso sí que era noticia. Matuidi entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Alí con el cuero. El guardaveta se hace con la bola. La Juve sale al ataque. Matuidi. No ha podido salir. El esférico lo tiene Alí. Se lleva el balón el equipo rival. Pepita de Guadín. Jugador individual de Higuaín. El esférico lo tiene Alí. Dembélé. Justo a tiempo. No hay nadie que pare la Juve en ese costado. Costa sigue acamparando la jugada. Higuaín. ¡Alessandro! Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Despeja del centro. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Cada metro que avanza significa papeleta de gol. Dembélé. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Qué dira con el cuero! Atención que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Iguay! Rechaza el guardameta. El pase es interceptado. Cede de cabeza. Balón bueno para Douglas Costa. Ahí no la puede... ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Atención! ¡Recibe Dybala el balón! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! El balón se va por la línea de banda. ¡El esférico lo tiene Ali! ¡Key! ¡Deyle! Balón al área, a ver a quién le llega. Sale para evitar sorpresas. La Juve aún no ha podido abrir la lata en este partido. El pase no le sale como esperaba. ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Fuera! Chapó por el defensa. ¡Toca con Quedira! ¡Pianic! ¡Pianic! Haciendo lo posible para robarle el esférico. ¡Ali con el cuero! ¡Que hará el inglés! ¡Dibala! ¡Matuidi! ¡La Juventus organiza la jugada de ataque! ¡Iguain controla el balón! ¡Pablo Dybala! ¡Que dira con el cuero! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. ¡El esférico lo tiene Ali! No queda más por jugar de esta primera parte. De momento las defensas superan a los ataques. Recuerden... Se reanuda el encuentro en el alias Estadio de Turín. ¡El balón cambia de dueño! ¡Peligro, peligro! ¡La pone que viene! ¡Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo! ¡Toca con Quedira! ¡Dibala! ¡Qué bien, Santilli! ¡Iguain! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Nada más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Este tanque inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. No hay nadie que pare la Juve en ese costado. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¡Alexandro! Está buscando apoyo. ¡Dibana! El saque de esquina puede servirles para aumentar al doble su ventaja. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Chielini! ¡Pipite Guaín! No consigue apoderarse de la pelota. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieras. Aquí va a montar la contra. ¡Alí con el cuero! ¡Cara el inglés! ¡Chico, dónde más! Ni siquiera se ha acercado a la portería, Paco. No sé qué le ha pasado por la cabeza, Manolo, pero tirar desde ahí ha sido un error. Está clarísimo. Todo listo para que se produzca una sustitución. Así es. El entrador de la Juve quiere hacer un cambio en su equipo. Le ha estado dando instrucciones a su jugador y ya está listo para el ingreso. Correcto, Antonio Ruiz. Si quiere cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono. Matuidi. Libre, directo. Y la posición es de lo más prometedora. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. Así es. El entrador de la Juve quiere hacer un cambio en su equipo. Le ha estado dando instrucciones a su jugador y ya está listo para el ingreso. Bien ahí, a pie de campo, Antonio, al lado de la noticia. ¡Dispolo ahí! Ese lanzamiento se ha ido a mi pueblo a cámara. ¡Qué horror de falta! Ha impactado fatal el balón, Manolo. Dembélé. Y pierde el cuero. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. El esférico lo tiene Alí. Christian Eriksen. Marquisio. Fantástica lectura de Alí que se queda con la pelota. Keane en el centro de todas las miradas. Siga adelante. Puede centrar. El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Corta el paso y puede ver contraataque. Matuidi. Higuaín. La Juve sale al ataque. Que va, que va, que va, que va para adentro. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Isaac de esquina a favor de la Juventus. A ver este cambio. El técnico está buscando un revulsivo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. Higuaín. Decide retrasar la bola. Atento González que el equipo se da. Concede falta contra la Juve por la acción anterior. Entiendes que haya cortado el juego, pero vamos a comprobar ahora si al final no habrá sido peor el remedio que la enfermedad. Hombre, al árbitro no le ha temblado la mano. ¡Alderweire! ¡Peligra, peligra! El portero acaba imponiendo su ley. Nadie perfora su portería. Está muy concentrado. Tendrán que esforzarse al máximo si quieren marcarle algún golito. Buena nota para el portero por esa intervención, pero también para el disparo. No es fácil crear peligro desde tan lejos. Eriksen pone el balón en movimiento verde al córner. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. El cuero va derechito al segundo pal. ¡Gol! Cabezazo soberbio que entra en la portería. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. Ese testarazo ha sido soberbio. Han sabido sacarle partido a juego aéreo. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. Matuidi. Otro pase perfecto, Iván. El pase no le sale como esperaba. Puede haber peligro en esa jugada. Desvío a la pelota. Marquisio. El balón cambia de dueño. Chuta. ¡Sí, señor! ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. Pjanic. La Juventus organiza la jugada de ataque. Eriksen. Diez. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Marquisio. Marquisio. Cuadrado. Ahí. Buen pase filtrado. Ocho minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Kane. Kane en el centro de todas las miradas. Sigue adelante. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. ¡Rerroja el portero! Intercepta el disparo. La bola que vuelve a sus pies. Se metía en el juego porque ha sido en mano. Parece que se prepara un cambio en la banda. Bueno, parece que el Tottenham va a dar entrada a un hombre de refresco. El entrenador ha estado hablando con su equipo técnico y habrán llegado a la conclusión de que lo mejor es refrescar las piernas del equipo. Gracias. Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz. Eriksen. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Corta el pase y puede haber contraataque. Se juegan, atención, los dos últimos minutos. Marquisio. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga tres minutos. Ahí tienes a la... ¡Qué bien filtró con intención! ¡Tien! Eriksen. Balón en posición del Tottenham que intentará romper el empate en estos momentos finales. Centro y la bola rebota. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol en el último momento! ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. ¡Dale, Manolo! Un tanto completamente decisivo, Paco, el rival. No tiene tiempo para reaccionar y la victoria ya es suya. Nada, no queda tiempo ni para pestañear, Manolo. No han dejado de buscar el gol y esta es su recompensa. ¡Ojo, Paco, que este gol puede valer un partido! Parecía que el partido estaba abocado a la prórroga. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Atribuimos, Paco, la victoria a esa diferencia de efectivos en el campo. Lo que está claro es que un equipo no puede andarse con tonterías en estos temas. Si uno juega con menos hombres, sabe a lo que se expone. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. ¡Adiós, Paco!